Disfruté mucho, la verdad, eso fue lo que prometí, quise dar una buena competencia para mi país. Quería hacer seis pruebas de seis, hice cinco, pero no se me hace una mala competencia, ya que por estrategia igual levanté quizá un poquito menos de lo que clasifique, pero igual no nos podíamos arriesgar. Para dar una buena competencia era como que ir tanteando a las competidoras y pues buscar e irnos a lo seguro. Ese primer intento, ¿qué mayor? ¿Saliste a especificar a los nervios? No, los nervios no fueron, la verdad, creo que sentía más nervios antes de clasificar, porque la presión de consigue el pase, tienes que quedar en las primeras diez, entonces ahora ya estando aquí en la tarima yo me dije tienes que disfrutarlo, me encomendé a Dios. Lo que pasó en ese levantamiento fue que donde yo escuché, levántalo ya, te faltan tres segundos, fue como que no pensé, no me acomodé y solo quise levantarlo porque fue como que la orden de mi entrenador, entonces como que en automático pues, o sea, fue el tiempo, me faltó tiempo. ¿Qué experiencia te deja París 2024? La tarima olímpica es de que aquí todo puede pasar, bendecida por Dios, conseguí el diploma olímpico, gracias a eso, pues voy aprendiendo para el siguiente proceso, ya no voy como desde ceros, voy apuntando, voy teniendo mi nota, que puedo mejorar para poder llegar a mejores condiciones para el siguiente proceso. Deportivamente, ¿qué sigue para llegar a la última? Pues primero subir de peso, esperar las siguientes categorías, si cambian pues subir de peso, si no cambian seguir en la misma, quizá, no sé, pero sí quisiera subir un poquito de peso y repararme muchísimo mejor para los siguientes procesos. O sea que ya estás pensando en la tarima de Los Ángeles 2028. La tengo bien puesta en mente de que si igual vencía este, miedo, presión, todo, ya para Los Ángeles iba a ir mejor preparada. ¿Te imaginaste un escenario así? O sea, obviamente piensas, ¿no? Sí. Pero sí, sí da cierta inquietud, miedo de estar allá arriba, no sé. Impone mucho este escenario porque pues no es lo mismo tener un escenario así de un mundial, la gente apoyándote, vamos, Janet, pues la bandera de México, pues por todas partes, gritándote, y gente que pues es apasionada, entonces sí es diferente a algo como un mundial, un panamericano, pero yo ya me iba mentalizando, dije, tienes que meterte en la cabeza cómo va a estar el escenario y ese escenario lo tienes que hacer para ti, entonces me tocó como disfrutarlo en esa parte. Janet, ¿por qué las asiáticas en particular, las chinas de Taipei, la China de Tailandia, etcétera, están así, o sea, levantan como si no tuvieran ningún esfuerzo, no pujan, no gritan, no lloran, nada? No sudan. La diferencia de ellas, quizás son muy técnicas ellas, nosotros somos más de, no sé cómo decir la palabra, más aferrados, corazón, sí, entonces es como de que a nosotros, si te fijas, ellas hasta fallan bien fácil, ¿no? Y es porque les falló algo técnico, pero un mexicano tú lo puedes ver casi muriéndose y dices, no, quién sabe si le da y tras, le da, ¿no? Entonces yo he visto cómo entrenan ellos, son muy dedicados, muy disciplinados, de hecho tienen a los chinos separados de las chinas, entonces es como de que sí tienen, pues su cultura es diferente, entonces igual quizás tenga algo que ver eso, si son muy estrictos, que a un mexicano no lo puedes tener quieto, entonces así es la forma del mexicano. Oye, bueno, además quedas arriba de la princesa, o sea, de alguien que se esperaba mucho, la mexicana ahí en el top 8. La verdad sí, yo me hubiese gustado, quién no quisiera una medalla olímpica, quién no quisiera haber dado un poco más, pero les prometo que sí, di todo de mí, todo de mí, yo dije, voy a aferrarme o a luchar, me falló en la primera, les pido perdón por eso, pero ya al final igual me amarré, aunque se me iba a ir y aunque me pesó lo que fuera, pero pues le di con todo, la verdad sí estoy contenta con lo que, con mi resultado. Oye, una pregunta, creo que puede ser un poco, pero, ¿no te dueren los golpes cuando tu entrenador ya estás a punto de estar ahí, ya estás casi tu buena? De la adrenalina ni sientes, de verdad, ya eso ya como que, hasta le dije, pégame más recio, le dije, no, no siento, quiero como que, para que amarre, ajá, para que amarre, pégame más recio, así no sientes, entonces, o sea, creo yo que un atleta de rendimiento pasa por dolores peores, entonces eso es como que una soplada nomás. ¿Te da tranquilidad el hecho de que no tienes que empezar de cero, como bien lo comentas? Sí. ¿No te da por buscar apoyo, por buscar vetas, por buscar, obviamente, competencias internacionales, ¿esto te da tranquilidad de cara a Los Ángeles? Pues, uno nunca sabe, yo me comiendo mucho a Dios, entonces, puede venir buenas y cosas malas, entonces, igual los mexicanos estamos acostumbrados a, vámonos, ¿no? Entonces, ya si hay apoyo, yo más que bendecida, muchísimo mejor voy a estar contenta, a mí me apoyan lo justo, me explico, entonces yo no soy de exigir a veces mucho, me da tranquilidad porque yo sé que con lo poco o lo mucho, un mexicano siempre va a dar lo mejor, entonces, yo estoy acostumbrada un poquito así, no sé si sea porque vengo de pueblo, no sé, pero sí me da un poquito de tranquilidad y me dan más ganas. ¡Gracias! Gracias.